Don Leonardo, gracias por invitarnos a su casa, es un gusto estar con usted. No hombre, para mí es un gusto y bienvenidos a usted y a todo el equipo de colaboradores, compañeros. Pues, Don Leonardo, ¿qué le heredó ese abuelo que se vino en barco desde Italia hasta Chile? Yo creo que ahí comienza toda la historia, porque eso de venirse en barco en Italia en el año 1890 es cosa seria, eran casi ocho meses, nueve meses de viaje. Y eso lo hizo mi abuelo primero y al año siguiente lo hizo mi abuela. O sea, allá ellos venían empatados, como se dice, ¿no? Incluso mi abuela pierde a su hijo mayor en ese viaje, porque había sido terrible, porque eran condiciones, bueno, muy paupérrimas, ¿no? Y mi abuelo me hereda esa tenacidad del inmigrante, esa persona que logra imponerse las dificultades en un país que no era el de él, por supuesto, en una lengua que no era de él, en costumbres que no eran las de él, y en un momento muy difícil, porque era un puerto salitrero en donde prácticamente la gente vivía un poquito ahí, a costillas del salitre y de todo eso, y era un ambiente un tanto violento, porque eran mineros y sin mucha educación. Y me acuerdo que había una anécdota, que mi abuelo dice, cuentan en la familia que tenía que encerrar a mi abuela para que no se la robara, pero era una mujer muy linda, entonces, era como el lejano oeste, más o menos, esas películas que a veces vemos, más o menos parecido, ¿no? Y, claro, esta fuerza, esta tenacidad para salir adelante de mi abuelo fue la que me permitió a mí salir adelante también con un exilio, ¿no? Con abandonar Chile, llegar primero a Cuba, después a Costa Rica, y es duro, es duro, pero cuando uno tiene ese ejemplo detrás, uno dice, pucha, si mi abuelo lo pudo hacer, pues uno lo va a poder hacer ya. Entonces, ese es un agradecimiento de él y el que me acompañó durante todos los momentos duros, porque son momentos duros. Por lo general, cuando uno supera todo eso, todo parece un lecho de rosas, ¿no? Todo parece muy bonito, muy lindo y muy romántico, pero de romántico no tiene mucho. Es duro, es duro. La vida ha sido muy dura para don Leonardo, sobre todo porque de muy niño pierde su mamá en un pueblo, como decíamos ahora, bastante árido, de gente que vivía la vida de una manera, digamos, desde el enfrentamiento, se podría decir. Lo que pasa es que, en general, yo siempre he pensado, saco como conclusión, ¿no? Que a pesar de las dificultades, la vida ha sido muy generosa conmigo. Generosa en el sentido que, bueno, me ha permitido salir adelante, ejercer mi profesión, hacer siempre lo que a mí me gusta hacer, perfeccionarme, encontrar gente, gente que yo quiero y que me quiere, países que me han abierto los brazos, como fue Cuba y como lo es Costa Rica, y que me hicieron suyo, ¿no? O sea, como uno más. Entonces, como te digo, la vida ha sido generosa y yo trato de ser generoso también con la vida para devolver algo de eso, ¿no? ¿Y el papel de esa tía en su bien? Cuando mi madre muere, bueno, murió, imagínate, tuberculosis, en una época donde no se había inventado todavía ni la penicilina, que recién en los años 50, comienzo de los 50, es que aparece la penicilina y se acaba la tuberculosis. En esa época, lo único que te recetaban era clima. Entonces, mi madre fallece de tuberculosis y viene mi tía al rescate. La mayor de las mujeres que tuvo mi abuelo, la hija mayor... Soltera aún, además. Soltera. Y se quedó soltera para toda la vida. Y fue la que me crió, o sea, mi segunda mamá, ¿no? O sea, hasta en eso la vida fue generosa de ponerme... Porque para esto es difícil. Tenía cuatro años cuando su mamá falleció, recordarla, inclusive. No, y además mi tía sin ninguna experiencia de criar chicos, ni mucho menos, ¿no? Y se vio enfrentada a eso y yo creo que lo hizo bien. Es que salió adelante, a pesar de que yo era terrible, porque era un chico que ahora, claro, yo entiendo déficit atencional, hiperactividad, porque yo era el que me encaramaba por las paredes, con decirte que me decían el hijo de la Virgen. ¿Te has visto que el hijo de la Virgen está quietecito ahí en los brazos de la Virgen, en todas las imágenes que hay? Así me decían a mí. Pero bien, bien, salimos bien. Vea cómo el futuro, usted como que le auspiciaba llegar donde la vida le llevó, que su propio abuelo funda un teatro y está involucrado en llevar de algún modo el único entretenimiento que había en esa época. Correcto. Mi abuelo asume este rol de empresario cinematográfico, por decirlo así. Bueno, primero tuvo un almacén, después tuvo minas, y en este asunto de las minas, donde no había ningún entretenimiento, porque eso era en pleno desierto, en La Pampa, como se llama allá, ahí estaban los yacimientos alitreros, entonces uno de mis tíos a caballo llevaba los rollos de películas y proyectaban películas en los distintos campamentos mineros, hasta que decidió irse al pueblo de nuevo, y ahí se compró un terreno frente al parque central, digamos, y construyó una sala de teatro, y le puso el teatro Alhambra. Y era curioso, porque Alhambra, después pensaba yo, ¿por qué le puso un nombre español, siendo él italiano? Resulta que él es de Ancona, en Italia, y ahí en Ancona el cine donde él iba cuando niño se llama Alhambra. Tuve que irlo a comprobar personalmente, de ahí me di cuenta por qué le había puesto Alhambra al cine. Él funda ese teatro el año 21, él fallece el 38, que es el año que yo nací, no lo alcancé a conocer, pero todas las historias están ahí de mi abuelo y las peripecias que pasó hasta que se instaló con ese gran teatro. Y había una pastelería al lado, además, y camiones. O sea, era un tipo, un empresario. Y claro, yo caigo ahí a ese teatro donde, en realidad, lo que se daba ahí era cine, y de vez en cuando llegaban compañías teatrales. Era un teatro a la italiana, o sea, tanto de platea, tanto de escenario, como el nacional de acá, con palcos, galería y toda la cosa. Un teatro muy lindo. Y ese fue mi cuarto de juegos. ¿Qué significó en su vida La Pérgola de las Flores? La Pérgola de las Flores es una obra, digamos, ya clásica en Chile, que es una comedia musical, que es la historia. La Pérgola era un lugar donde se vendían flores. Y estaba en pleno centro de Santiago, junto a la iglesia de San Francisco. Y de repente hay un alcalde que quiere sacarlas de ahí para ensanchar la Alameda, que es la calle principal. Y la obra, la comedia musical, lo que relata es la lucha de estas pergoleras por no irse de ahí, de su lugar, con el alcalde, en fin. Es una comedia musical muy bonita, muy linda. Y a mí me tocó debutar, porque yo estaba en primer año de la academia, di un examen muy bueno, y eso me valió reemplazar al galán de la pieza, que se había ido del grupo. Y estuve tres años haciendo ese rol, que me abrió las puertas de todos. Me abrió las puertas de, bueno, no solo de Chile, sino que viajamos a Argentina con la obra. Ahí cometí un error de no irme a México en esa época, porque también fueron a México, y yo renuncié por dedicarme a dirigir radio teatro. Lo cual era otra de las facetas que también me gustaba hacer. Sí, usted viene a ser como un hombre multitareas, hacía de todo. Lo que pasa es que esa es la maravilla que tiene cuando uno se dedica a una disciplina como un medio de comunicación, porque el teatro sigue siendo un gran medio de comunicación. Y yo no creo en el teatro del divertimento por el entretenimiento y punto. No, no, el teatro tiene que tener un mensaje, tiene que ayudar a crear conciencia, tiene que ayudar a tratar de cambiar la sociedad que tenemos, de hacer mejores a las personas y más sensibles al público. Entonces no solo es el teatro, el teatro es la base para intentar la televisión, para las telenovelas, para lo que es programas de entretenimiento. Yo no he hecho nada más que aplicar en todo mi trabajo de lo que me dio el teatro en sus comienzos como enseñanza, hasta que apareció la primera telenovela que se llamó Los Días Jóvenes y yo era el protagonista. Entonces, dirigida por este director brasileño que te digo yo, Herbal Rosano, con libretos de un muchacho argentino, Néstor Castaño, gran amigo mío también. Y la novela fue una locura, porque todo Chile, ya existían algunos antecedentes, ya Perú tenía sus novelas, México ya estaba produciendo novelas, te hablo de Natacha, te hablo de Simplemente María, de esos años. Y salimos nosotros con esa novela y sencillamente la gente no salía a las casas. Y ahí se fue creando todo un público que lamentablemente con los años se fue perdiendo, porque ya la comercialización de la televisión en este momento en Chile es sencillamente aberrante. O sea, no hay programas culturales, son muy pocos los programas culturales que se ven. Aquí tenemos suerte, porque vemos un canal de Chile que es Televisión Nacional de Chile, y cuando vemos esos minidocumentales y programas culturales es porque están tapando las tandas de comerciales. Pero dentro de Chile eso no se ve. Entonces, es una lástima, porque siempre yo he pensado que la televisión es un medio que tiene que hacer las combinaciones entre lo que es el entretenimiento y lo que es lo que llamo yo el ocio útil. ¿Le desborda a Chile entonces ahora una versión de mercado globalizado, aberrante y atropellador? No te olvides que a raíz del golpe militar lo que se impuso en Chile fue un neoliberalismo absoluto. Entonces, imagínate que es el único país del mundo en donde el agua es privada. Con eso te lo digo todo. La gente de ahí, es como quien dice, se vende país con vista al mar. Estaba Allende en ese momento y usted estaba viviendo tal vez un momento más exitoso, no solamente pasando del teatro a la televisión, sino amalgamando algo que en ese momento era ser titular y goleador. Usted era protagonista de esa emergente televisión. Y yo estaba, por decirlo en dos, en una palabra así, top, como quien dice, arriba. Era en ese momento, sí, ganaba dinero, estaba en el top, estaba muy bien. Pero también la conciencia es algo que uno tiene y que hay que desarrollarla. Si yo me sensibilizo como artista, yo no puedo estar al lado solamente del dinero. Pero si esta gente está sufriendo, ¿por qué? ¿Por qué no ayudarla? ¿Por qué no tratar de hacer algo para cambiar un poco esta realidad terrible? Y ahí está el asunto. Y claro, uno sacrifica muchas cosas, sacrifica posición, sacrifica dinero. Pero bueno, esa es la satisfacción de ser un hombre de bien, o por lo menos tratarlo de ser un hombre de bien y ser honesto con lo que uno piensa y con lo que uno cree. Salvador Allende, Unidad Popular. Ya usted era un hombre hecho y derecho, estaba casado inclusive. Y si le sumamos a eso, hay un elemento en el que usted tiene que escoger entre ir a Alemania e ir a Cuba. Ah, sí. Esto era el año 73. Festival Mundial de la Juventud en Alemania. Y me invitan al festival como personalidad destacada, digamos. Y yo digo, sí, perfecto, vamos. Entonces, a la semana siguiente, me dice un compañero ahí, me dice, fíjate que hay otra invitación para ir a Cuba. Y claro, esto era como materializar toda una historia de decir, voy a ir a ver en vivo y en directo todo esto que es un poco romántico también, ¿no? Que uno había leído sobre la génesis de la Revolución Cubana. Y yo decidí, mejor me voy a Cuba. Y eso aquí, entre nos y entre todos, me salvó la vida. Porque si yo me hubiera quedado en Chile, hubiera engrosado la lista de los desaparecidos, como fueron todos los compañeros míos dirigentes en la ciudad de Antofagasta, que fueron fusilados por la famosa caravana, la tristemente famosa caravana de la muerte. Y yo salgo el 19 de agosto del año 73 hacia La Habana. Iba más o menos casi por un mes, porque se suponía que el Congreso duraba una semana y después había feticholas y viajes por la isla, lo cual era como una especie de gran vacación, por ponerlo así, ¿no? Una vacación ideológica, vamos a decir. Resulta que sí, me voy el 19 de agosto y yo volví el 18 de septiembre y el golpe se da del 11. Y ya te comprendes que en esa época, es decir, ahora todo el mundo viaja a Cuba, muerto Rinsa, pero en esa época llegar a Chile de Cuba o viajar de Chile a Cuba era poco menos que sentencia de muerte. En más, comunicarte desde Cuba con tus parientes también era mal visto. A un hermano mío lo golpearon, casi lo torturaron para preguntarle dónde estaba yo. Yo no sé qué me andaban buscando porque yo no había hecho absolutamente nada, ¿no? Ahora me pongo a pensar que muchos compañeros que fueron torturados, seguramente en los momentos más duros de su tortura, lo cargaban a uno, porque sabían que uno no estaba en el país. Entonces decían, ¿qué hizo fulano tal cosa? Ah, fulano. Fulano, ellos sabían que no estaba ahí. Entonces era, está bien, no hay problema. Pero claro, eso me valió que me prohibieran la entrada a Chile durante toda la dictadura. Sin dar una excusa, sin dar una explicación del por qué. Yo no era ciudadano chileno ya, no tenía pasaporte, no tenía nada. O sea, condenado a una vida de paria, por decirlo así. ¿Cómo se vivió en exilio ya perdiendo a su esposa, a su hijo en ese momento? También perdiendo algo que cualquier ser humano necesita, y es comunicarse con su propia familia, saber que están bien. ¿Cómo sobrellevar eso? Yo digo que en cualquier otro país seguramente usted se hubiese vuelto loco. Usted me decía que Cuba ayudó mucho a que usted de algún modo mantuviese esa fuerza, ese entusiasmo. Cuba es muy solidaria con todos los países del mundo. Ustedes tienen el ejemplo de los médicos cubanos que estaban en Brasil, que van a África, que van a todos lados. En fin, es un pueblo solidario, que cree en la hermandad de los pueblos. Además, un pueblo muy sensible con lo que estaba pasando en Chile. Allende había estado en Cuba, Fidel había estado en Chile. Entonces había una gran compenetración de los dos países. No solo desde el punto de vista ideológico, sino que también de algunas cosas económicas, artísticas. Y claro, los cubanos eran muy sensibles cuando uno decía, yo soy chileno, hombre, coño, caballero, hacer es que es terrible. Entonces ya te sentías acuerpado. Entonces yo empecé a trabajar en Cuba, en el Ministerio de Cultura, me contrataron. Y ahí encontré mi segunda familia, mis compañeros de teatro. Gente maravillosa que fueron más que hermanos míos. Y claro, me empecé a sentir como de nuevo vital, renovado, con ganas de aprender. Y de hecho lo hice, me diplomé como dramaturgo, o sea, analista de textos y como director teatral con profesionales soviéticos en esa época, que existía la Unión Soviética, y de la RDA, que ya no existe, la República Democrática Alemana, que eran extraordinarios profesionales. Entonces fue una estancia muy buena, muy provechosa en lo cultural, en mi formación personal. Y conocí un pueblo maravilloso del cual solo tengo agradecimientos. Es decir, para mí Cuba no me la toquen, no me la toquen. Y después de cinco años hice 15 obras de teatro allá. Recorrí toda la isla, como dicen por ahí, de Baracoa hasta Maicí, que son los dos extremos de la isla de Cuba. Y fue, como te digo, una estancia llena de emociones, de cosas muy bellas. Bueno, a propósito de eso que me preguntabas de los parientes, nunca tuve contacto yo. Al extremo que fallece un tío mío, y sus dos casas, que era el único heredero, era yo, porque era hermano de mi madre, que había fallecido. Y ya no habían más, más familias por ese lado. El gobierno las tomó. Las tomó el gobierno, y ahí las tienes todavía. No las pude recuperar porque yo no estaba, y tampoco podía tomar contacto con alguien desde Cuba, porque era muy complicado, ¿no? O sea, era difícil. Había una situación de excepción. La Junta estaba desatada, desapareciendo gente, torturando, echando gente para afuera, en fin. Terrible. Toque de queda en la madrugada, en fin. Todas las cosas que ya sabemos, ¿no? Del Museo de los Horrores. Entonces, de ahí ni modo. Se perdió todo eso. Y claro, llega un momento que tú dices, bueno, han pasado cinco años. Yo creo que ya es el momento de tratar de regresar a Chile, ¿no? Entonces, es ahí cuando un compañero del grupo de teatro me dice un día, ¿y por qué no pasas por Costa Rica, maestro? Don Paco Espinosa. Don Paco Espinosa. Tío de Alejandra Portillo, actriz actualmente en La Pensión, y que lo conoce mucha gente, no solo en La Pensión, porque es muy buena actriz. Y me dice, sí, yo soy costarricense, me dice. Y yo en esa época, para hacerte franco, no tenía... Pero hay algo que pasó antes que es muy interesante, que usted tenía inclusive dos destinos antes de ir a Costa Rica, que estaba entre España y Canadá. Y usted hace un tour inmenso donde atraviesa Canadá de lado a lado. Sí, había hecho una gira por Canadá porque inventé un espectáculo que se llamaba Rumbo al Sur, dedicado a todos los exilios latinoamericanos que habían en Canadá, que eran miles. Entonces, con canciones, con diapositivas, me acuerdo que lo tuvimos que armar en Montreal, porque claro, en Cuba no teníamos todas las tecnologías para armar ese espectáculo. Y duraba como una hora y media. Y tenía canciones, tenía poemas, tenía de todo. Hasta boleros tenían, entre medio así que eran boleros epónimos, chilenos, así que icónicos, digamos, chilenos, que la gente yo sé que las iba a recordar. Y nos fuimos por todo Canadá y fue un éxito. Y estuvimos, ¿qué te digo yo? Montreal, Ottawa, Edmonton, Saskatoon, bueno, hasta Vancouver llegamos. Hasta Vancouver, sí. Y estábamos diez días en cada ciudad. Es más, estuve con unos canadienses ahora en Cahuete. Me decía, usted conoce más Canadá que yo, me decía el señor. Sí, es cierto, una gira así. Y después esa gira la volví a repetir cuando vine acá, pero ya con una obra de teatro, con Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, que es una obra de un torturador y el torturado, con el cual por ahí está el Premio Nacional de Teatro que me gané por actuación en esa obra. Entonces ya con esa gira, de todas maneras ya conseguí un poco de dinero también porque de ahí sí había que tener unos pesos en el bolsillo. Dije yo voy a tratar de volver a Chile y ahí es donde surge Paco Espinosa como una especie de ángel extraño que me dice... ¿Por qué no vas a Costa Rica? Claro, porque no pasas por Costa Rica. Ah, bueno, tenía ofertas, como bien recordabas, de España y de Canadá para irme a vivir. Pero yo quería estar cerca de Chile, no quería... Porque ya irme a Canadá significaba cortar definitivamente con Chile. O irme a España, igual. Pero usted me comentaba que además su viaje a Costa Rica era muy de reconocimiento y de paz. Sí, claro, yo venía de pasada porque además me dice Paco Espinosa, me dice, mira, ahí está Alejandro Sibir, en Bélgica Castro, Lucho Aragona, Alonso Genega, en fin, todos los chilenos que había acá en ese momento, que Costa Rica generosamente no solo les había abierto las puertas, sino que les había dado trabajo. Muchos estaban dando clases en la Universidad de Costa Rica o en el Castella, en fin. Entonces yo digo Costa Rica. Escúntame una cosa, Costa Rica está arriba o más abajo de... Porque yo tenía un lío con Centroamérica. Y lo digo, sí, honestamente, en esa época yo no sabía si Honduras estaba más abajo o más arriba. Ya después, claro, por supuesto, ya cuando venía para acá empecé a revisar. Ah, sí, ya, ahora sí. Entonces me dice, pocha, no es mala idea. Viene el Festival Mundial de Juventudes y ahí conozco a un tico maravilloso, que es un gran amigo mío, Mariano González. Y ya ahí conversábamos y que esto y lo demás. ¿Por qué no te venís a Costa Rica? Me dice, si ahí están... Me vuelve a reforzar la idea de por qué no pasar acá. Ah, bueno, Marcelo Gaete y Sara Stigas, que eran mis hermanos de toda la vida. Mis hermanos mayores, como siempre los llamé yo a ellos. Y ya, vengamos a Costa Rica. Y vengo a Costa Rica y hice una anécdota muy linda, porque en esa época Juan Catebas era el director del Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica, que dependía de la Vicerrectoría de Acción Social. Y me dice, mira, he estado en Atahualpa del Chopo, aquí en Costa Rica, ensayando Fuentes de Junas. Y está empezando y está haciendo, ¿cómo se llama esto? Audiciones o qué sé yo, improvisaciones. Llégate al Teatro de la Compañía. Y un día el señor mira hacia atrás y me dice, ¿y usted? ¿Qué? Le digo yo, ¿quién es? Yo le digo Leonardo Peruchil, le digo yo, ¿y usted qué hace? ¿Soy actor? Le digo yo, ¿y qué hace ahí que no está aquí? Y señala el escenario. Bueno, ya me acerqué y me dice, ¿usted es actor? ¿De dónde? Ya le conté toda la historia, que es esto, en cubo, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces me dijo, ¿por qué no hace una improvisación? Y sí, le digo yo, muy bien. Me acuerdo con Eugenia Fuscaldo. Está, Eugenia Fuscaldo. Estábamos hablando del año 79. Y estaba Aravela también ahí. Sí, estaba Aravela ahí y desde esa vez no se separó más de mí. Esa es una de las razones por las cuales me fui quedando acá. Porque, sí, ella estaba en el elenco y ya empezamos a conversar y todo lo demás. Y Atahualpa, a raíz de esa improvisación y de otras más que hice, me dio el protagonista, que es el comendador, ¿no?, de Fuentes de Junas, que la estrenamos en el Teatro Municipal para un 26 de julio, que coincidía con el triunfo de la Revolución Sandinista y la toma del cuartel Moncada en Cuba, 26 de julio. Fechas muy claras en la historia social de América Latina. Y, nada, después fuimos a Nicaragua y me encontré con un montón de amigos que habían combatido en el Frente Sur también. Y, nada, fue una época muy bella, por decirlo así, este país volcado entero, ayudando al Frente Sandinista, me acuerdo, en esos años. Había todo un fervor, se hacían colectas, se hacían rifas, me acuerdo, espectáculos teatrales para financiar a la gente. Bueno, los aviones llegaban ahí al aeropuerto del Iberia, ¿no? Don Leonardo no solamente era un hombre que tenía una ideología de izquierda, sino era un militante fiel, leal al sistema, ¿no? Así era. Porque yo pienso, siempre yo digo que yo a la palabra compromiso le doy una significación muy grande. Yo creo que uno tiene que comprometerse con las cosas. Así como yo me comprometí con mi profesión teatral a tratar de ser siempre, si no el mejor, por lo menos, hacer el esfuerzo, ¿no? Eso se llama compromiso. Igual, en la parte política uno tiene compromiso con las ideas, con las maneras de hacer las cosas. Y, claro, guardando la tolerancia y el respeto por aquellos que no piensan igual que nosotros, ¿no? Vea que usted ha hecho de todo, Leonardo, porque inclusive usted pasa de hacer teatro y llegando en el 78, a vincularse a un sistema en el que no solamente hacía de actor con un gran prestigio que le recorría allá, sino también entró a la educación. Y cómo Beto Cañas le abrió las puertas de este país también. Es decir, Beto Cañas para mí fue una especie de padrino impresionante. Beto no solo me abrió las puertas de la Universidad de Costa Rica como profesor de actuación y profesor de dirección, sino que además me abrió las puertas del teatro municipal, que alcanzó a durar muy poco, pero se hizo, por lo menos hicimos una temporada en variedades, me acuerdo, con el avaro de Moliere y el actor que hacía el avaro, que era Stoyan Bladich, ganó premio al mejor actor ese año, lo cual fue muy bueno. Y sí, estuve tres, cuatro años en la UCR dando clases y, claro, hasta que apareció la televisión. Aquella llamada que en el 62 le hizo a la televisión le volvió a tocar la puerta ya en Costa Rica, ya con una persona que le acompañaba desde una audición improvisada con Atahualpa del Chiopo, quien sería su pareja para siempre y que le llevaría a pasar por todos los canales de televisión, diría yo, porque pasa por el 6, pasa por el 11, pasa por el 7. Yo empecé en Canal 2. Y pasa por el 2. En Canal 2, me acuerdo, en esa época. 51.100, uno de los programas que hizo. Pero ese fue después. Primero hice Fabulosos Sábados en Canal 2. En el mismo estudio, que no sé cuántos años después, hice Giros. Donde hace el Giros ahora es el estudio donde yo debuté en este país. Era un estudio pequeñito y el programa duró tres meses. Después, al año siguiente, estamos hablando del año 80, 81, más o menos. Después, Fabulosos Sábados lo hice en el 6, que se hacía en el gimnasio 2 de La Sabana, junto a Luis Gerardo Rojas, ¿me acuerdo? A Luis Gerardo Rojas, sí. Y después de eso, es que yo hago 51.100, ya un programa. Ese era en el 11, ¿no? En el 11, que quedaba ya al frente de Acueducto de Alcantarillado, por ahí, que se quemó después y todo eso. Que era de un suizo. Ese lo hicimos un año. Me acuerdo que la locura fue traer a Chayán cuando Chayán tenía como 14 o 15 años y le fue muy bien con nosotros ahí. Y después de eso, es que me llaman... No, hicimos Fabulosos Sábados también en el 7. En el 7. En Canal 7. Y de ahí el 7 me llama para un nuevo proyecto que era fantástico. El año 85. Vea que son cuatro años de mucha experiencia y le precedían cinco. Casi que usted venía a lustro por lustro viviendo experiencias magníficas, porque estuvo cinco años también en Cuba. Exactamente. Y fíjate que me llaman un fantástico y el productor renuncia. El productor de Fantástico renuncia como a los 20 días de estar el programa en el aire. Lo cual significaba catástrofe, porque en esa época no era que abundaran los productores en este país. Y como yo ya había trabajado con Mario Cartes, que era el dueño de Fabulosos Sábados y productor general. Yo le había hecho los guiones, estaba trabajando muy cerca de él. Ya producción para mí en televisión no tenía muchos secretos en ese momento. Nunca me ha gustado la parte técnica, porque para eso hay especialistas muy buenos. O sea, tú no por qué saber cómo se maneja una cámara si hay un camarógrafo mucho mejor que yo. O un editor, porque tú que meterme yo a editar si el editor lo va a hacer 40 veces mejor que yo. Pero sí, me gusta que siga las instrucciones que yo le puedo dar. Y me acuerdo que fui a la oficina de doña Olga Picado. Y le dije, doña Olga, yo quiero ser el productor del programa. Yo me ofrezco, si usted quiere yo lo produzco. Bueno, me dice, sí, ya, ya, vamos. Y ahí empezó la historia, y fue fantástico, ¿no? Que estuvo 10 años en el primer lugar de la televisión, en que yo quise hacer una combinación de entretenimiento con lo que yo llamo el ocio útil, ¿no? Por eso había secciones como deletreando, como si no sabes busca ayuda. O sea, mezclar un poquito de cultura con el entretenimiento, como puede ser. Y rescatar algunas cosas. Era un programa muy familiar. Sí, y además rescatar algunas cosas que estaban un tanto proscritas, como el swing, por ejemplo. Que a mí me encantó, cuando vi la primera pareja bailar, se dije, esta locura de baile, dije yo. Esto hay que llevarlo a la tele. ¿Cómo va a traer ese baile a la canalla? No, 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 hombre, ¿cómo va a traer el swing a la televisión? Yo lo voy a llevar a la televisión. Y miren lo que pasó. Ahora todo el mundo baila swing, todo el mundo hizo academias de swing, surgieron los American B, surgieron todos. Y ahí están todavía, vivitos y coleando. El otro día me hicieron un homenaje a la Plaza de la Democracia muy linda, porque llegaron todos los viejos bailarines de swing de este país, que todavía se mueven muy bien. El gringo, el otro, el de más allá, pero gente inolvidable, que alegraba la tarde de los domingos, ¿no? En realidad fue una experiencia maravillosa. Y lo pasé muy bien durante todo el tiempo que estuve también en Canal 7, una empresa que solo agradecimientos para ellos, para Doña Olga, para René, para Paula, que fue una época muy linda de mi vida, que tuve grandes compañeros, grandes amigos también. Además era una época muy linda porque el canal era como muy, muy amarrado, éramos como casi una familia. ¿Ha cambiado mucho la televisión en ese sentido? Yo diría que sí. Yo diría que ha cambiado mucho. Cada vez está más cerca de lo que es puro entretenimiento. Me hacen falta programas de otro corte. Recuerdo que usted inclusive, perdóname, recuerdo que inclusive usted fue el que se inventó las fiestas de Zapote por televisión. Correcto. Ahí empezamos en Zapote a armar el escándalo en Zapote y en todos lados. ¿Usted fue el que mandó a Edgar Silva a la arena? Sí. Es que fue curioso porque fue una época... Primero estaba Rodrigo Sánchez, me acuerdo, con Metro González. O con Carmen Granado, solo, me acuerdo ahí. Y un día me dice, ¿por qué no me vas a ayudar? Un día, en vez de estar aquí, me dice, venite al Zapote. Y yo fui y me acuerdo que andaba yo por los pasillos, arriba y para abajo, entrevistando al público, entrevistando a los, ¿cómo se llama?, a los toreros y toda esa cosa, en la Cruz Roja, todo eso. Y después, cuando fallece, lamentablemente, Rodrigo, yo paso a ocupar el puesto de Rodrigo y meto al flaco Silva, él, todo lo que es el redondel y todo eso. Y ahí empezamos, ya empezamos a darle otro toque. Me acuerdo que estuvo Coco y su pandilla también. Yo alcancé a trabajar con doña Carmen muchas veces. Estaba Luchito Ramírez, inolvidable, Lucho Ramírez. Entonces, mucha gente pasó por ahí y ya la cosa fue creciendo. Lencho, Salazar también, en fin, y los humoristas que empezaron a llegar después. Y ya Zapote empezó, bueno, Marcia y María, inventé una telenovela una vez que hicimos ahí, el rapto de la tía Maricucha, cuando raptaron a una sueca, ¿te acuerdas? Por allá, por Zarapiquí, no sé por dónde. El rapto de la tía Maricucha, me acuerdo que hizo su entrada al redondel en un carro de bomberos y qué sé yo, el escándalo, y todo el mundo tenía que llevar una flor, me acuerdo, roja, y se llenó Zapote de flores rojas. Bueno, eso es alegría. Y buscando también una televisión interactiva, donde la gente participe. Eso era todo el sentido de eso. Que la gente pudiera desde su casa sentirse partícipe del fenómeno, no un mero espectador que está en la casa viendo la pantalla. Y ahí, lamentablemente, yo pienso que la televisión, como está en este momento funcionando, está condenada a desaparecer. Los canales tradicionales van a ser superados por los famosos streaming, que son Netflix, que es HBO, que son las grandes cadenas en que uno se sienta a ver la serie que quiere ver. Porque yo te digo, es decir, si uno revisa los ratings de la televisión actual, yo me atrobo a pensar que han disminuido mucho. Que han disminuido mucho, la gente ve el fútbol nacional, por supuesto, ve los noticieros para estar al día, lo que pasa, y por ahí. Y los formatos que han tenido bastante éxito en cuanto a público, porque están muy bien hechos además, podría, ¿no? Porque vienen hechos prácticamente, viene el guión listo, ¿no? Sí, en el mercado. Pero de todas maneras, el formato tiene el mérito de desarrollar mucha gente en terrenos que antes no nos metíamos mucho. El gran show, ¿no? Con bailarines, con cantantes, con todo eso. Que antes un poco estábamos atenidos a los grupos ya existentes. Y se presentaban y cada uno hacía su pequeño show. Tengo muchos colegas y amigos dedicados a la televisión que me dicen que la televisión llega a un momento en el que te quema. Sí, es que yo creo que hay que dosificar las cosas. Yo creo que hay que dosificar las cosas. Por ejemplo, don Francisco, que es un hombre que ha estado toda la vida metido en la televisión. Muy cercano a usted también. Sí, lo conozco toda la vida porque empezamos juntos en el mismo canal. Con Mario nos conocemos hace, bueno, de toda la vida prácticamente. Incluso yo viajaba mucho a Miami invitado por él y cuando vino a Costa Rica me tocó a mí atenderlo y estuvimos almorzando, comiendo juntos, en fin, para todos lados. Mario ha sido un hombre que ha manejado muy bien su carrera y nunca saturó. Nunca alguien dijo, ya no quiero ver más esto porque todos los días me lo encuentro hasta en la sopa. Entonces, lo que pasa es que uno no puede estar en la mañana, en buen día, a mediodía, de boca en boca, en la tarde en otra cosa y en la noche en los toros. O sea, llega un momento en que ya se te seca. ¿Cómo conocer esos tiempos? ¿Cómo entenderlos? Haciendo algunas cosas y no todos, ¿no? Porque sencillamente dedicarte a una cosa en particular. Porque no puede ser, o sea, si eres periodista, me imagino yo que para un periodista la máxima aspiración sería dirigir un noticiero, vamos a ponerlo así. Pero no puede ser director de noticieros si sos también el que está animando un programa donde quien se come el hot dog más rápido. O sea, como raro, ¿no? Como que no cuadran las dos cosas. Hay un problema de seriedad y de credibilidad. Que eso es una parte muy importante de la televisión. Si la gente no te cree, hasta ahí llegaste. Entonces hay mucha gente que cree que hay que hacer un personaje en la televisión. ¿Qué fuerte es eso que dice usted? En la televisión hay que hacer como es uno en la vida real. Y ponerlo al servicio y estar pendiente siempre que hay una persona al otro lado que te está viendo y que te está observando. Cuidar mucho lo que se dice. Es decir, un micrófono se le puede dar a cualquiera. Esa dicotomía entre dirigir un noticiero y de repente tener que dirigir del otro lado o un show de entretenimiento tan grande, de algún modo puede afectar la credibilidad de esa persona. Correcto, que afecta la credibilidad. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho ese aspecto. Y lamentablemente yo no sé si existen los controles de calidad, que es algo fundamental en una empresa tan seria como la televisión, donde los contenidos, no solo los contenidos, sino que la parte estética, que es lo que está saliendo al aire. ¿Le cuesta creerle a usted más ahora a quienes hacen noticias? Me cuesta un poquito creerles, ¿no? Porque lamentablemente las noticias han caído mucho en el sucesismo, ¿no? O sea, son sucesos. Es decir, es como leer la crónica roja de la extra, más o menos. Y cada vez se extiende más el espacio dedicado a la... No hay programas de debate, no hay programas de confrontación, digamos. Cosa que la gente saque de sus propias conclusiones. Echo de menos eso. O sea, todo es bla, 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 bla. Y el bla, 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 cansa, aburre. No hay esa discusión que enriquece las cosas. Cuando alguien empieza a discutir con otro, no se acerca a ver de qué están hablando. Es un polo atractivo eso. ¿Sabe qué me impresiona? ¿Qué? Su capacidad para mantenerse activo. Siendo, y lo tengo que decir, siendo adulto mayor, usted es un figurón necesario que hasta giros en su retiro le dice, don Leonardo, venga para trabajar con nosotros. Sí, la verdad es que, mira, yo me fui de giros en primer lugar porque ya estaba muy cansado de levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Sí, un momento en que ya, a pesar de que fueron muy amorosos conmigo siempre, y además el canal se portó maravillosamente bien conmigo, sobre todo cuando estuvo enfermo, que tuve un problema que todo el mundo supo, ¿no? Tampoco va a ocultar uno lo que tiene, ¿no? Un cáncer linfático, el cual salía adelante, repeterse por toda maravilla y canal 7 también. O sea, siempre estuvieron atentos a qué es lo que me pasaba y cómo estaba. Aunque usted estaba en la acera de enfrente, los del 7. Es que yo nunca perdí contacto con el 7, nunca perdí contacto con el canal, y no tengo por qué perderlo, o sea, tengo gente que quiero mucho. Y le hacía la competencia a Flaco Silva, usted del otro lado. Ah, sí, claro, del otro le ganábamos, ¿no? Y le ganábamos al Flaco Silva. Es que el Flaco vivía aquí al lado de mi casa, entonces lo conozco al Flaco yo toda la vida, amigo de mis hijas y todo lo demás. Entonces era una relación diferente, ya no era de colega a colega, sino que era un poco ya de amigos, ¿no? Muy querido, Edgar. O paniente, muy querido el Flaco. Y muy capaz, además, un tipo con unas capacidades increíbles dedicadas ahora al café. Ojalá que le vaya bien con el café, aunque yo lo echo de menos en las pantallas. Yo también, eso le digo. Yo lo echo de menos en las pantallas porque es un profesional excelente y tipo muy ubicado y con una formación muy sólida. Impresionante, Edgar. Yo siempre mantuve muy buena relación con todo el mundo, que eso es parte también del trabajo. Esto no se trata de... son empresas que dan trabajo a mucha gente. ¿Cómo voy a pelear yo con la gente porque estoy en la acera enfrente? Que tenemos que competir siempre es una competencia sana, no es una competencia de puñalada por bollo de pan, como dicen, ¿no? Pero vea más de 30 años en la televisión. Sí, imagínate, desde el año 80 hasta ahora. Y ahora voy a Chile a un festival de cine importantísimo, que además me nombraron jurado. Y no paro de trabajar, o sea, me encanta la idea, ¿no? Yo creo que eso me mantiene ahí. Hay una anécdota simpática, que usted tuvo un exilio, pero tuvo un segundo exilio. Cuando además, siendo costarricense, lo declaran, voy a decirlo de esta manera, y usted me lo dijo así. Extranjero indeseable. Extranjero indeseable. Eso fue muy lindo. Resulta que corría por ahí los años 80 y... sí, 84, 85, 86, más o menos. Y se publicaban listas de la gente que tenía prohibición de entrar a Chile. Yo me entero, entre paréntesis, que no podía entrar a Chile por don Joaquín Gutiérrez. Un gran costarricense y un hombre que en Chile fue muy querido, además, porque fue el creador de la editorial Quimantú, la editorial del Estado en la época del gobierno de Salvador Allende. Y un intelectual extraordinario, maravilloso, ajedrecista y gran persona, ¿no? Y él vivía aquí a la vuelta de mi casa, por aquí, por Sabanilla. Y un día él me dice, mire, está en muy buena compañía, con un periódico de Chile, me dice, aquí dice que usted no puede volver al país con los Quilapayún, con Nelson Villagra, con el Inti Jimani, yo qué sé. Está en muy buena compañía, me dice, le digo yo, mira qué buena compañía. Bueno, en esa época vivíamos pendientes de las listas en que se le prohibía a la gente ingresar a Chile. Los que están en esta lista, con ese lenguaje tan característico de los militares, las siguientes personas no podrán entrar al país bajo apercibimiento militar, no sé qué, y detención, y tal, cosas terribles. Y un día nos aparecimos en una lista, un montón, de que estábamos acá en Costa Rica. Se dijo, mira, podemos volver a Chile, podemos entrar, aunque sea, dar una vuelta y ver a los parientes y todo lo demás. Y nos fuimos a la embajada de Chile. En esa época el cónsul era un ex marino, o marino, no sé lo que era, pero era militar. Entonces, le digo yo, vengo a pedir visa para entrar a mi país. Y él me dice, ¿y qué le hace pensar que yo le voy a dar una visa para entrar a mi país? Me dice, me dice, apareció una lista donde yo no estoy impedido de entrar a Chile. No, me dice, pero está en otra. ¿Cómo en otra? Sí, está en una que dice extranjero indeseable. Entonces le digo yo, pero ¿cómo? Sí, me dice. Entonces la maniobra que hicieron ellos fue, a propósito de toda la presión internacional por los derechos humanos, sacar de la lista de a quienes les prohibían entrar a Chile y decir, miren el gesto que tuvimos. Dejamos entrar, quitamos de esta lista que estaban prohibidos a mil, mil quinientas personas. Todos los chilenos que nos habíamos nacionalizado a través de todo el mundo, en los países, esos eran los que estábamos ahora como extranjeros indeseables, y figuraban como que gran gesto de la Junta de haberlo sacado de la otra. Como ve, Maquiavelo sigue vivo, ¿no? Más que nunca. En todo caso, son cosas que se superan, ¿no? Salimos con la cola entre las piernas de la embajada, por supuesto, y a seguir esperando. Pero tampoco es... Ya pasó. Ya pasó, como dicen cuando uno se caía cuando anillo, ya pasó, ya pasó. Esa potencia que le dio el abuelo le ayudó también a liberarse de la muerte, de esas enfermedades que le quisieron atacar, y que inclusive le dieron una rigurosidad para, en un momento determinado, mientras hacía fantástico en Costa Rica, hacía fantástico en Honduras. Era de actividad inmensa su vida. Pero ¿sabe qué me impresiona? Su vuelta a Chile. Y la anécdota de su vuelta a Chile es impresionante, como usted básicamente recordando a un amigo chileno, le llama por teléfono, y ese encuentro ya en Santiago, con amigos, le hace volver a hacer tener novelas. ¿La televisión, otra vez? Sí. Mira, la vuelta a Chile, el primer año, ahora, cuando fui a hacer las telenovelas, o sea, pues ya no era ir por 15 días, ni por una semana, ni por... ¿Era nostálgico volver? ¿Era muy nostálgico volver? No era nostálgico, era casi como una prueba. A ver qué pasaba. Y ver también, yo tengo a mi hijo mayor en Chile, ver a mi hijo, ver nietos también, ver cómo estaba la familia, que está todo más viejo, igual que yo, y ver cómo estaba el país, ¿no? También. Entonces, claro, yo fui por... Yo estaba un día en el canal, y de repente, siempre reviso la prensa, ¿no, chilena? Para enterarme de quién se murió, quién está vivo, y qué es lo que está pasando. Y de repente veo ahí que se casa fulano con Sutana. Y digo yo, no puede ser, si estos dos fueron compañeros míos en la escuela de teatro. ¿Serán ellos? Y no aguanté, agarré el teléfono, y llamé al canal donde trabajaba la chica, que era Liliana Ross, ya fallecida, lamentablemente. Y al final me dieron el teléfono, llamé, hablé con ella, y le digo, mira, este con que te vas a casar es el mismo mío que yo conozco de toda la vida. Sí, me dice, nos vamos a casar, y quiero que vengas al matrimonio. Y yo fui al matrimonio. Entonces, claro, pasó el matrimonio, todo muy bien, muy lindo, y yo me venía un sábado. Y el miércoles me llama otro amigo, Víctor Rojas, que había vivido aquí mucho tiempo, y me dice, Leonardo, ayer estuve en Canal 13, hablando con la... Estamos hablando del 2004, más o menos. Ayer yo seguía en Canal 7 acá. Estuve hablando con la secretaria de casting, la encargada de casting de Canal 13, y le conté que estabas acá. Me dijo, no puede ser. ¿Cómo? ¿Y cómo está? Yo quiero verlo, bla, bla, bla. Bueno, el hecho es que ya, una cita en Canal 13 de Santiago de Chile. ¿Para qué te voy a mentir? Fui elegantísimo, vestido como un príncipe, la cita famosa. Y llegué ahí, y de repente ella, luego de conversar un ratito, llamó a un director. Y llega el director, y el director me miraba así como muy interesado. En el fondo estaba viendo cómo estaba yo, ¿no? Y después me dice, ¿usted se vendría a trabajar a Chile, a hacer una novela? Sí. Así inmediato. No hubo que pensar ni consultarle a nadie. Sí, porque yo quería sacarme ese clavo. Como bien dicen aquí, un clavo sacó otro clavo. Yo dije, yo tengo que hacer una telenovela más en mi vida. Lo que pasa es que ya vine acá a Costa Rica, en fin, renuncié al Canal. Canal no me quería soltar. Doña Olga me siguió pagando el sueldo para que yo volviera después de la novela. Todas esas maravillas. Y aquí la familia, bueno, sí, papi, vaya, haga la novela. Era un año, una. De ida y vuelta, ¿era? ¿Ese año fue de ida y vuelta constantemente? Sí, claro, estaba allá, venía aquí, veía yo el famoso horario de grabaciones y si no tenía grabación en la semana, a Costa Rica, era como a tomar el bus. Un poquito más largo, pero... Y nada, ese año le puse ganas. La verdad es que le puse muchas ganas. Me esmeré en que ese personaje que hice fuera lo más parecido a la perfección. Y estuve en una terna como mejor actor del año. Entonces ahí me ofrecen una segunda novela. Cambiaron las condiciones, salario, todo eso. Bueno, vamos a hacer la segunda. Y en la segunda no me va yendo mejor que en la primera. Y ahí me ofrecieron dos años más. Ya claro, ahí ya tuve que renunciar al canal y todo lo demás. Y fue así como estuve prácticamente viviendo en Chile, ¿no? Primer año fue maravilloso. Maravilloso encontrarme con olores, con amigos, con afectos, con paisajes, con todo. También compré un auto para poder recorrer todo el país de nuevo como lo había hecho alguna vez en las giras de teatro. Pero me decía que de por sí viajar en el metro era imposible porque las señoras al reconocerle por su personaje era... Es que ese es el poder de la tele. Como yo he sido un personaje horrendo de malo, era muy malo la tele que está haciendo sufrir a medio mundo. Claro, la primera semana... Es decir, mientras duró la preproducción de la novela no había problema porque nadie me ubicaba físicamente. Pero ya cuando la novela salió al aire, a la semana de estar la novela al aire, ya todo el mundo se empezó a meter conmigo en el metro. Mira, el criminal este, no haga sufrir a esa pobre mujer, qué sé yo, ya era como un acoso, ya era bulging. Y yo dije, no, a pie no me voy a ir yo al canal, prefiero ya, tuve que comprarme un carro que son muy baratos. Y eso, por supuesto, me sirvió para recorrer todo Chile, todo Santiago y todo, y de nuevo reencontrarme. Pues esto es así, el primer año fue muy bueno, segundo también, ya el tercero como que ya Costa Rica me jalaba muy fuerte. Y el cuarto ni te digo, ya el cuarto me sobró. Usted me decía que Chile ya no le gustaba. No, no es que no me gustara, lo que pasa es que ya el sistema cambió, los amigos ya no están, cada uno está en su cosa, entonces, bueno, y mi país es este, si yo llevo viviendo aquí desde el año 79, imagínate. Además que yo he vivido mi vida más tiempo afuera que en Chile. Eso lo descubrí hace poco. O sea, yo en Chile viví 30 años, y afuera llevo 50. Entonces ya el país ese, si bien es cierto, tiene muchas ligaduras conmigo todavía, pero ya empezó a dibujarse, ya es... Yo echo de menos el Chile de antes, no el Chile de ahora, que yo dejé, por ejemplo. No es que lo eche de menos, pero el que me viene a la mente son de esa época. Ahora sí tengo muy buenos amigos también, sobre todo gente de televisión, con el cual hicimos muy buena... Tengo muy buena relación con ellos. Pero, este es mi país y aquí estoy, entonces, este es el que se echa de menos. Porque uno tiene que... Si el país te asume, también tienes que asumir al país. Y uno de los motivos para nacionalizarme costarricense fue justamente eso. Yo tengo que tener aquí ningún privilegio, ninguna cosa que no, yo no soy tico, no, no, no. ¿Y tres hijos más acá? Y tres hijos que son costarricenses, y mi esposa que es costarricense, y Leonardo, todos, los tres son ticos. Entonces, este es mi casa, este es mi país, y aquí me quedo ya. Si tuviésemos que decir que no salga de Costa Rica, ¿usted cuál diría que es el amor de su vida? El amor de mi vida. Estando por ahí arriba, todavía dando vueltas, a la verdad. Es decir, el ancla que he tenido yo desde que llegué acá. Y curiosamente, hemos tenido, tuvimos casi experiencias similares de vida. De... Un poquito de... no diríamos abandono, pero sí esa cosa de, siendo muy joven, es tener que empezar a arreglársela solo, ¿no? O sea, sin la tutela de un papá, de una mamá. Entonces, nuestras vidas como que estaban como destinadas a aferrarnos como un par de... de parias de la vida, ¿sí? No tanto, pero sí que... que no lo habíamos pasado muy bien, por decirlo. O sea, no tuvimos una infancia y una adolescencia, quizás una infancia así, pero no una adolescencia y un comienzo de la adultez, como tienen muchas familias que viven juntas y que... No, a ver, él andaba de casa en casa, de las tías y todo eso. Y un poco parecido a lo mío, ¿no? Que salí de mi casa a los 14 años y ya nunca más hubo casa. O sea, volvía de vacaciones, pero ya no era... Ya ni mi casa es ya mi casa, como dice don Beto Caña. Trabajo y trabajo siempre. Trabajo y trabajo siempre encima suyo. Correcto. Eso ha sido lo mío. Además, mira, alguien definió el éxito como hacer lo que a uno le gusta. No eso de aparecer en las portadas, en las pantallas, en las revistas. No, no, eso es... La fama es así, efímera. Un día sí y después ya no estás. Pero sí, hacer lo que a uno le gusta, ese es el éxito. Porque uno se siente absolutamente realizado con eso. No es el hecho del empleado que tiene que estar esperando, mirando el reloj para ver a qué hora salgo. ¿No? En esta profesión, por ejemplo, uno no tiene horario. ¿Llega la fama a obstinarle a uno? No es que te obstine, no, es parte del negocio, es parte del trabajo. Ser amable con la gente, preocuparte de que tu carrera... A mí una vez un viejo actor chileno maravilloso, Lucho Córdoba, me dio un consejo que no lo olvidé nunca. Me dijo, mire, mi hijito, me dijo, su carrera, nadie se la va a cuidar, sino usted. Pues usted pasó de ser un ciudadano indeseable en Chile a ser un ciudadano muy querido aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, no, al contrario, gracias a ustedes y les vuelvo a repetir que ustedes son como un oasis dentro de la televisión de este país y ojalá eso no cambie nunca y sigan adelante con programas culturales, promocionando los buenos grupos musicales, o sea, incentivando a las juventudes a que el arte y que el compromiso son parte importante de la vida de los seres humanos y no dejarse avasallar ni permitirle injusticia nunca, bajo ningún punto de vista. Gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todo el equipo también. Bueno, muchas gracias. Buenas. Buenas.